Mi nombre es Erika, tengo 16 años y formo parte de la familia USA Paraguay desde octubre del 2011 y soy grata a la organización por todas las cosas en general, por el inglés porque cada día estoy reforzando más y estoy orgullosa de pertenecer a una organización juvenil que da todo de sí por los jóvenes, por los niños, por los adultos para que todos puedan crecer y desarrollarse como profesionales, tanto personal como profesional y que, nada, estoy agradecida por la oportunidad de enseñar, por... estoy feliz Deseo todo lo mejor a la organización, que siga creciendo, que es la mejor organización juvenil en el Paraguay porque no he encontrado ni supe de una organización así como esta pero si apenas acercarti, no puedes hacerlo por... Llego 3 Llego 3 Llego 3